¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Martín Chávez y yo se encuentro en el E-Commerce Edición México. Les recordamos que hoy es jueves de podcast. Todos los jueves vamos a tener podcast y también les recordamos que Marketing for E-Commerce es el medio digital especializado del comercio electrónico y del marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber, por favor vayan a marketing4ecommerce.mx y ya que están en nuestra página, en nuestra revista digital, por favor vayan del lado superior derecho, denle clic y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día las últimas noticias del sector. Recuerden que este podcast también se transmite por nuestro canal de YouTube. Así es Marcelo, vas a salir en la tele y entonces por favor suscríbanse, regístrense, denle like, compártanlo, comenten, comenten todo lo que ustedes digan sobre nuestros podcast, sobre nuestros especialistas. Va a ser bien recibido por todos nosotros, de todo corazón y pues bueno, recuerden que tenemos especialistas el día de hoy, no es la excepción, estamos bien contentos porque tenemos con nosotros a Marcelo Gómez, él es CEO de Envía.com, una empresa de logística. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Martín, estoy emocionado de estar en el programa contigo y pues aquí estamos a la orden para todas las preguntas y ideas que tenemos. Perfectísimo Marcelo, pues muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio y pues bueno, Envía.com es una empresa de logística como todos sabemos, pues realmente ya esta acción del ecosistema del comercio electrónico es muy importante porque estamos en la última milla y todos nuestros usuarios finales que son compradores del comercio electrónico los quieren ya, quieren su compra ya lo antes posible. Entonces, pues bueno, aquí Marcelo ha hecho buen trabajo con Envía.com, pero antes de entrar en materia, Marcelo, cuéntanos un poquito de ti, yo ya estuve espiando tu LinkedIn, ya vi que tienes mucho tiempo ahí con Envía.com. Cuéntanos, cuéntanos de tu trayectoria, de tu experiencia y cómo llegaste a formar Envía.com. Pues mira, es una historia larga, vamos a tratar de resumirla para que no nos lleve mucho tiempo, pero Envía.com empezó inicialmente como Envía Paquetería, Sí, éramos Envía.com y lo que estábamos tratando de hacer es automatizar la logística y operaciones prácticamente de las tiendas en línea y de prácticamente cualquier persona que tenga un negocio que necesite enviar productos. Después de unos dos años de operación, tuvimos la oportunidad de comprar el dominio de Envía.com, el cual creímos que fue una buena decisión para simplificar el nombre. Después de eso, antes de la pandemia, estábamos principalmente en México, tenemos ya convenios con todos los principales transportistas de México. Y antes de la pandemia decidimos empezar a abrir en otros países, principalmente en Latinoamérica, y luego nos expandimos a otros lados del mundo también, a Estados Unidos y a España, y ahorita también estamos en India. Y pues han sido muchos retos a lo largo del tiempo, las zonas horarias, los idiomas, etc. Y pues nuestra meta siempre ha sido la misma, que cualquier negocio pueda llegar a Envía.com y hacer envíos en cualquier lado del mundo, con los mejores proveedores de paqueterías y con los mejores tiempos de entrega, con la mejor plataforma para que todo lo pueda hacer muy rápido y fácilmente. Y amigos, justamente ese va a ser el tema primordial del día de hoy, la internacionalización de Envía.com. ¿Cómo esta empresa ha logrado a todos los países que nos acaba de mencionar Marcelo? Independientemente de que la pandemia ha sido una catapulta indiscutible para proyectar el comercio electrónico y todo su ecosistema, Marcelo está haciendo algo extraño, algo fantástico que nos tiene que compartir el día de hoy, para saber por qué, o sea, cómo está teniendo éxito en otros países. Pero Marcelo, ¿qué te parece que es Envía.com? Así, lo más concreto, para empezar de cero, ¿qué es Envía.com? Envía.com conecta empresas con paqueterías, principalmente, nos enfocamos en que toda tu información se traiga de tu tienda en línea y nosotros prácticamente procesamos las órdenes para que se generen los envíos y hacemos todo el seguimiento del envío hasta que llegue entregado satisfactoriamente al cliente final. Prácticamente es lo que es Envía.com. De beneficios tenemos que, pues, es muy rápido crear una cuenta con nosotros, puedes empezar a enviar rápidamente, tenemos muy buenos convenios para empresas que van arrancando y para empresas medianas también. Y, pues, prácticamente es una solución de logística para pymes internacionalmente. ¿Cuál es tu equipo en el que se conforma Envía.com, ya incluyendo en los países? ¿De qué tamaño es Envía.com? Ahorita somos alrededor de 300 personas. Tenemos gente, principalmente estamos ubicados en Monterrey, pero tenemos personas en México, en la Ciudad de México, tenemos en Colombia, tenemos en Guatemala, tenemos personas en India, tenemos personas en España. Y, pues, sí, hemos trabajado bastante remotamente y hemos aprendido también que las personas que están ubicadas en los países donde estamos operando muchas veces son más, pues, más adecuadas o más exitosas en su trabajo. Si vives y entiendes un poquito más de la cultura y de los idiomas que se manejan en el país donde se está tratando de hacer el lanzamiento. Perfectísimo, Marcelo. Y Envía.com es nada más una solución, ahora sí que en línea. Envía.com o también tienen sucursales físicas. En Envía.com no tenemos ninguna sucursal física. Tenemos áreas hermanas, como son Fulfillment Centers, en donde almacenamos y distribuimos vacancias de clientes. También tenemos un sistema de Warehouse Management System, que es un sistema para que administres tu bodega. Si eres un e-commerce o una, este, negocio de cierto tamaño, pues ya necesitas un sistema para administrar todos tus flujos de inventario, las posiciones de tus productos, este, todo el proceso de picking, packing, los envíos, etc. Y nosotros ofrecemos una solución ya totalmente conectada entre las operaciones de la bodega, con la creación de los envíos, con procesar el pago, con varias cosas, que es lo que damos la solución. Y pues nosotros nos enfocamos principalmente en la tecnología, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Tenemos también, a lo largo del tiempo, hemos hecho empresas hermanas en donde, este, atraen valor a los, a nuestros servicios que ofrecemos. Por ejemplo, tenemos una tienda que se llama Para Paquetes, que vendemos insumos de empaque. Todo lo que son cajas, sobres, papel burbuja, etc. Para que tú puedas enviar tus productos, este, también tenemos una, una división de, de exportación, ¿sí? De importación. Entonces, nosotros te ayudamos a importar o exportar tus productos. Y, este, tenemos camiones de, de trailer, de ejemplo, de tres pies para envíos internacionales entre México, Estados Unidos y Canadá. Este, principalmente, son áreas que hemos ido creciendo a la par o como aliados de, de nuestra operación del día a día. Este, todo eso es parte del ecosistema de la empresa que se llama Tendencies. Y Tendencies es, es prácticamente, ustedes pueden encontrar ahí en la información de tendencies.com. Y ahí vienen las empresas que nosotros operamos, este, y, pues, todas están disponibles para que cualquier, ya sea empresa de, de tecnología, cualquier SaaS que estés creando, o cualquier, este, necesidad de logística que puedas tener. Nuestra meta es dar una solución 360 a las empresas para que puedan operar desde, desde los envíos, este, la administración de la bodega, de, pues, usar los pagos, las conexiones con los e-commerce, este, y prácticamente a través de nuestras herramientas puedes, este, construir todo un único sistema ya muy completo de, de, de tecnología para tu, cualquier sistema que estés creando. Puede ser de inventarios o de lo que sea. Entonces, Tendencies es un, es un grupo que conforma varias empresas, ¿no? De las cuales ese envía para entregar ya un, un servicio 360. Fíjate, Marcelo, cómo la tecnología no se puede escapar de lo que es el comercio electrónico. Todo este, por ejemplo, todo este grupo, ¿no? De, de Tendencies y de envía.com y de la empresa, de la división de importación, de exportación y toda esta parte que, que conforma Tendencies. O sea, ¿cuál es el factor diferencial? Este, ¿por qué han logrado este crecimiento asolerado? Pues, mira, los problemas que generalmente enfrentas cuando tratas de expanderte a otros países, como lo dije hace, hace un rato, pues, principalmente son los lenguajes, ¿verdad? Este, las zonas horarias y obviamente eso conlleva muchas cosas más, ¿verdad? Lleva este, todos los procesos, todos los proveedores que necesitas para poder apagar en un país, todo lo legal también. Este, realmente ahorita todavía estamos en una etapa temprana, este, dentro de nosotros en la operación de países nuevos. Este, hemos, este, tenido obviamente como en todas las empresas países exitosos y otros que todavía tienen mucha área de oportunidad en donde tenemos que enfocar. Este, este, y pues la base, o lo que nosotros hemos logrado es que, este, nosotros nos enfocamos en product first. Siempre tenemos que tener el mejor sistema y la mejor operación y que los procesos se hagan lo más automáticos posibles, porque si no te come la operación, este, si tú tienes que estar haciendo todo manualmente o si no tienes un proceso bien estructurado, te come toda la operación y eso hace que no puedas, pues, planear a futuro o no puedas hacer cosas nuevas o no puedas, este, dar el siguiente paso porque estás todo el tiempo arreglando cosas que tienes, este, problemáticas. Entonces, nosotros por eso hemos hecho, este, las soluciones de, que les mencioné hace rato, este, en donde tenemos equipos enfocados en que todo eso esté funcionando correctamente, sí, cada una de las divisiones se encarga de que su área o su departamento esté funcionando correctamente. Y, pues, a nosotros nos ha dado mucho eso porque nos da mucha estabilidad, este, somos la plataforma más rápida, somos la plataforma, este, más confiable, somos la plataforma con mejor servicios, somos la plataforma con más opciones de pago, somos la plataforma con más paqueterías integradas, casi, casi que en el mundo. Este, entonces, eso es lo que nos ha dado un diferenciador sobre, sobre la competencia. Pues, bueno, amigos, ya escucharon a Marcelo, la verdad es que aquí siempre, siempre estar muy foco en todos los procesos, obviamente, toda esta logística que se está llevando a cabo para, para lograr un excelente servicio en la última milla ha sido el diferenciador, ¿no? Toda esta organización, toda esta logística es el diferenciador para ser uno de los mejores empresas de logística. Y, Marcelo, bueno, yo aquí tengo, en mi monitor, tengo tu página, ¿no? Tienes algunas alianzas estratégicas que tú tienes abajo, pero yo, como cualquier persona, quiero enviarle a mi amigo, quiero enviarle un regalo que es su cumpleaños ahí a Lituania, ¿yo puedo hacerlo o tengo que ser una empresa? Envía.com va enfocado en empresas principalmente, este, también podría ser una persona, persona física con actividad empresarial, en donde también te podemos dar el servicio, pero no nos enfocamos en clientes que van a hacer un envío a un destino. ¿Por qué? Porque realmente, como lo mencioné también anterior, es que manejar, realmente cuando haces un envío y por alguna razón se retrasa el envío, lo que sea, pues es tu único envío y haz de cuenta que es, pues todo tu, si queremos llamarlo, tu negocio o tu, o lo que has hecho, ¿sí? Entonces, y también nos tocamos mucha gente que quería hacer eso ya de edad mayor, que quería hacer un envío y pues no lo entienden, entonces todo el tiempo que se tiene que dedicar para que alguien pueda lograr un envío, pues no es rentable, no es redactable para que realmente nuestro costo de adquisición sea el indicado. Entonces, entonces nosotros nos enfocamos más en empresas de mediano, alto volumen, en donde nosotros realmente le damos una solución para que pueda optimizar sus operaciones y hacer los envíos de forma correcta. Perfectísimo, es totalmente business to business, ¿no? Esta es la operación de envía.com. Ahora, yo sigo aquí en tu página, entonces yo soy una empresa, me registro, me pides mi registro federal de contribuyentes, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, yo ya empiezo a operar y tú me vas a ayudar, tú me vas a dar el tracking siempre de mi envío. Nosotros te damos el tracking de tu envío, tú te registras, por ejemplo, creas tu cuenta en México, tú das de alta tu información en México, das de alta tu compañía, nosotros te verificamos, te autorizamos y ya puedes empezar a hacer envíos. Y luego, la ventaja que tenemos es que tú, desde tu compañía de México, por ejemplo, si abres operaciones en Estados Unidos, tú podrías utilizar envía.com para hacer envíos en Estados Unidos también, sin tener que tener cuentas en Estados Unidos o empresas en Estados Unidos. Ese es un beneficio que también damos nosotros. Yo con una cuenta, puedo hacer envíos en todos los países donde tú ya tienes actividad. Es correcto. Perfectísimo. Ahora, ya hablamos, hace rato nos mencionaste algunos países, ¿cuántos, en cuántos países ya están teniendo actividad? Estamos en 12 países ahorita y tenemos más de 150 paqueterías disponibles en los 12 países. ¿Cómo fue esta visión de internacionalizarte? O sea, ¿cómo fue fácil? Platícanos, ¿cómo fue tu visión? ¿Cómo fuiste país por país? O sea, ¿cómo fuiste hilando este relacionamiento con tus socios estratégicos? Pues mira, a nosotros nos tocó algo muy interesante porque cuando empezamos la internalización, fue cuando pegó el COVID, el inicio del COVID. Entonces, prácticamente todos nuestros planes se retrasaron más de lo planeado. Entonces, tomamos una decisión, como todo estaba muy lento y algunos países estaban cerrados y otros estaban más complicados, tomamos una decisión de primero hacer todo el área legal, que es algo tardado y más en esas épocas, de todos los países donde íbamos a abrir. Este, y de esa forma ya teníamos, pues prácticamente la estructura para poder arrancar. Y luego, este, fuimos país por país, creando el equipo, asignando los country managers, este, creando los equipos de ventas, etcétera. Y, pues la verdad es que hemos tenido, pues muchos cambios y muchos, este, aciertos y desaciertos aquí, este, en la compañía porque, pues uno lo ve muy fácil, pero realmente, pues es un, es un trabajo de 27 horas, este, al día. Porque, este, pues te, te levantas y aquí, allá es de noche y luego te vas a dormir, allá es del día. Entonces, tienes que estar prácticamente todo el día arreglando cosas. Y también lo que nos tocamos mucho es que la logística o cómo se maneja, este, la logística en cada país varía un poco. Si, no todo es igual. Entonces, este, tuvimos que adaptar toda la plataforma para que, dependiendo en qué país estés, es cómo te deben salir las cosas, cómo te pide la información, cómo se manejan las direcciones. Este, son cosas así complicadas. Entonces, pues la verdad es que llevamos ya dos años aprendiendo y mejorando y aprendiendo y mejorando. Este, este, y, pues ya tenemos buena operación en los países, pero ya, ahora sí, nuestra siguiente meta es, este, pues ya explotar o impulsar, ahora sí, ya, que, que lleguemos al siguiente nivel en países, este, que todavía con nosotros. Entonces, como, nosotros tenemos como tres niveles de países, nivel uno, dos y tres, que tres es el más desarrollado, dos es medio desarrollado, y uno es que todavía nos falta por arrancar. Entonces, nuestra meta es que eliminemos todos los unos y los dejemos en dos, y los que tenemos en dos, pasarlos a tres. Este, esa es la meta que tenemos hoy. Entonces, amigos, pues ya escucharon a Marcelo, eh, la verdad es que nada más falta actitud y ganas. Empezó a crear, o sea, toda la parte como legal en la pandemia, con los países, ¿no? En donde tienen que conocer la cultura, tienen que conocer la idiosincrasia, tienen que pasar a unas burocráticas. Esas son ganas de crecer y de internacionalizarse. Por ejemplo, Brasil, que es tan grande, ¿no? Inclusive aquí en México, ¿no? No, no llegamos a todos los lados, ¿no? ¿Ustedes han implementado algo para llegar a todos los lados? ¿O están basados realmente a todos sus, a todas las paqueterías, a todos sus socios estratégicos? ¿O cómo manejan esta situación, estas situaciones cuando está difícil el acceso de, de algunos envíos? Bueno, nosotros tenemos, en, en la logística, hay diferentes tipos de, de proveedores o de paqueterías. Sí, existen las paqueterías locales, que son las que mandan dentro de las mismas ciudades. Sí, aquí, por ejemplo, Uber, Quicken, este, son paqueterías locales. Este, y luego, existen las nacionales, ¿sí? Este, que, pues, prácticamente tienen cobertura nacional. Y dentro de las nacionales, pues, existen diferentes tipos de cobertura, ¿verdad? Hay unos que van a zonas extendidas, como te refieres, de que hay lugares que están difíciles de acceso. Y hay otros que no van a zonas extendidas. Entonces, la meta de envía es que si tú tienes que enviar un paquete a cualquier lugar de México, nosotros siempre tengamos alguna, alguna opción disponible para que se entregue tu paquete, ¿sí? Como todos sabemos, pues, no todos los proveedores tienen cobertura en todas las áreas, en todos los rincones del país, ni aquí en México, ni en Brasil, ni en ningún país. Entonces, la meta es que si tú no lo puedes enviar con uno, pues, tengas una opción, una segunda opción para que sí pueda llegar tu paquete a donde va. Este, prácticamente así se dividen las paqueterías, y luego están las paqueterías también internacionales, ¿verdad? Que ya no nada más son dentro de un país, sino que te envían a otros países. ¿Cuál es el país que te ha dado más dolor de cabeza? El país con más dolor de cabeza, yo creo que es Brasil el de más dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque realmente, digo, yo no hablo portugués, entonces, este, la comunicación es muy difícil. Este, cuando son en países de español o en inglés, pues, lo podemos manejar muy fácil. Pero acá tenemos que tener, pues, todo el equipo portugués y poder comunicarnos. Toda la comunicación es un poquito más compleja. Y entrando un poquito en este tema, ¿no? De que, obviamente, pues, es una cultura diferente desde el idioma. O sea, ¿cuál es algo general entre la diferencia entre los países, no? Por ejemplo, o sea, porque son mercados diferentes, ¿no? Ahorita, obviamente, pues, bueno, ese es Brasil. Pero generalizando. Por ejemplo, en Brasil se utilizan otras plataformas de e-commerce. ¿Sí? Se utiliza, este, pues, generalmente ahorita las que están de moda son Wix, Shopify, ¿verdad? Este, WooCommerce. En Brasil hay otras como Tienda Nube o Nube Shop, que se llama. Este, o Trade. Entonces tenemos que hacer las interacciones también con esos, con esos proveedores. Este, también, este, dependiendo de los países, son dependiendo de las aperturas también de los proveedores de las, o las paqueterías son, son más cerrados, son más abiertos. Este, ven más por el lado tecnológico o están muy a la antigua y no quieren cambiar. Entonces, todos esos detallitos afectan en, pues, en la apertura para nosotros a nivel internacional. Bueno, hablando genéricamente, ¿cuáles son las, porque hay un, hay una diferencia muy, lo que estábamos comentando ahorita, muy clara del idioma con Brasil. Pero, ¿cuáles son las generalidades, o sea, de diferencias entre, entre los otros países a nivel, por ejemplo, de tus clientes, ¿no? O sea, ¿qué países son más difíciles a nivel de tus usuarios? Por ejemplo, en algunos países es muy común el, el cash and delivery, que se llama, que es, este, cuando tú mandas un paquete y el que lo recibe, ahí lo paga. O sea, en lugar de que te paguen por tarjeta de crédito, este, cuando tú mandas un paquete, el que lo recibe paga en efectivo ahí a la paquetería. Y la paquetería ya te paga a ti, este, el producto que vendiste prácticamente. Entonces, esos detallitos, este, hay que ajustarlos para todo el manejo del dinero, de que no se esté perdiendo, de que le estemos pagando tiempo a los clientes, de que todo eso es un proceso, este, complicado. Este, también, por ejemplo, en diferentes países, este, se manejan los códigos postales, en otros no se manejan los códigos postales, este, entonces, también hay que manejarlo un poquito ahí diferente. Este, y luego también, pues, nos topamos, nosotros nos comenzamos como, nos conectamos con muchas paqueterías, pues, nos topamos con todo tipo de paqueterías, ¿verdad? Hay paqueterías que tienen sus sistemas muy bien hechos, y hay paqueterías que realmente, pues, tienen sus sistemas, pues, todavía con muchas áreas de oportunidad. Entonces, nosotros sí, veamos cosas para que nos podamos integrar y que las funcionen para el cliente final. Y en cuanto a los clientes finales, pues, realmente, lo que ellos buscan, como en todos lados, es mejorar costos, ¿verdad? Y mejorar, este, tiempos de operación. Prácticamente, ahorita son las dos metas dentro del área de logística en cualquier empresa. Este, mejorar costos y mejorar tiempos de operación. Este, y obviamente, reducir, este, problemas o, 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 no sé, cualquier incidencia que pueda suceder en, en, en las paqueterías. De todo el ecosistema, el comercio electrónico, pues, el, la parte de la logística, híjole, pues, es lo último. Y luego, por ejemplo, tus, o sea, tus usuarios, o sea, están ya, imagínate, como es B2B, yo soy una empresa, yo me voy en vía. O sea, entonces, algo pasa a todos mis clientes, o sea, los clientes de Martín ya se pusieron locos. Entonces, pues, ya me puse yo loco, este, contigo. O sea, ¿cómo manejas esto de atención a tu cliente? O sea, ¿cómo, cómo resuelven, este, los problemas? Y también, sobre todo, porque obviamente, pues, hay países donde, donde se pueden, son más especiales, en otros no tanto, como tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo es tu atención al cliente? Pues, mira, este, nosotros hemos, este, hemos evolucionado mucho, este, conforme a eso. Obviamente, como nosotros no somos los que tenemos el paquete en nuestras manos, este, pues, de repente existen complicaciones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que, pues, solucionarlo con la paquetería que lo tiene. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros? Poder, no sé, encontrarlo, lo que sea, pero, pues, no es el caso. Entonces, nosotros somos un intermediario y te ofrecemos esta tecnología y todo para que lo puedan, este, automatizar. Y en el área, por ejemplo, que dices de soporte, que es un área muy interesante porque dependiendo, yo creo que el tamaño de la empresa y el tamaño de las solicitudes de soporte es como se debe de manejar. Nosotros empezamos, este, pues, primero solicitudes, así, este, por chat o por WhatsApp, ¿verdad? Como cualquier empresa, 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 empresa. Y luego contratamos el de Zendesk, el sistema de Zendesk, este, que es para administrar, este, cosas de soporte. Ahí tuvimos muchos problemas porque nosotros tenemos un administrador en donde vemos todo lo de los clientes y luego teníamos todo lo de Zendesk en otro portal. Y tendrías que estar entrando en uno y en otro para ver. Entonces, se perdía mucho la información y era muy complicado darle seguimiento. Entonces, decidimos, este, nosotros dentro de nuestro administrador crear un, el área nuestra de soportes. Entonces, tú, este, mucha gente no entiende y mucha gente, este, lo que nosotros queremos es solucionarles lo antes posible, pero, pues, mientras más envíos tengas, pues, obviamente más incidencias ocurren, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros, para poderles dar una respuesta más rápida y realmente que se solucione su problema y no se quede esperando una solución, creamos un, un sistema de tickets en donde tú levantas ahí en el ticket dentro de la plataforma y automáticamente nosotros ya tenemos todo conectado con qué cliente eres, tus envíos, este, cuánto has pagado, este, si has tenido incidencias anteriormente, etcétera, etcétera. Y ya podemos darte una solución mucho más rápida, ¿sí? Que antes. Ahorita estamos dependiendo de la incidencia porque tenemos varios tipos diferentes. Entonces, este, vamos desde una hora de respuesta hasta cuarenta y ocho horas de respuesta. Perfectísimo. Amigos, pues, estamos aquí con Marcelo Gómez, el CEO de envía.com. El principal tema es la internalización y nos está contando, nos está contando, pues, todo lo que tiene que hacer, trabajar y deshacer para hilar todos los países en los que está trabajando, que nos dijo hace un momento que son doce países, ya nos platicó un poquito sobre las diferencias culturales, cómo se desarrolló toda esta parte. Marcelo, ahora algo muy importante. Tú, ¿cuál es el diferenciador? Tú me hablas de tecnología, yo me suscribo, me resuelves como toda esta parte de la logística, de almacenaje, paquetería, la última milla, y además veo el tracking, cómo va mi envío. Pero, ¿cuál es el diferenciador de envío a punto com? Yo no irme con alguna de las alianzas que tienes aquí, que también podrían ser como en cierta forma tu competencia. O sea, ¿cuál es el diferenciador para yo ir, yo hacer mis envíos como empresa? Directamente con alguno de ellos. O sea, ¿por qué te vienes con envío y no directamente con alguna paquetería? Bueno, pues nosotros, siendo uno de los sistemas de logística más importantes de e-commerce aquí de México, nosotros, pues para empezar, para que tú abras una cuenta con una paquetería, pues no es de un día para otro, se tarda algunos meses en que puedas iniciar. Eso es una. La otra es que las paqueterías también asignan cuentas con buenos precios, pues a clientes grandes, ¿verdad? Si eres un cliente mediano, chico, pues muchas veces no eres, no eres lo más importante para las paqueterías. Y es donde nosotros manejamos esos clientes mediano, chico, que las paqueterías se les sale en la mano. Y por otro lado, nosotros, pues las paqueterías, pues tienen una principal prioridad, que es su, o su operación día a día, ¿verdad? Este, la entrega de los paquetes y optimizar sus tiempos de entrega. Y nosotros, por el otro lado, este, nuestro meta día a día es, pues hacerte más fácil la, a ti como cliente, todo lo de la generación y administración de tu negocio prácticamente. Entonces, es un muy buen complemento si tienes a, a un sistema donde te ayuda a mejorar todo, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, tú conectas tú tienes línea, nosotros importamos tus órdenes, puedes generar, no sé, cien guías o mil guías en un minuto, ¿sí? Este, entonces, ahí puedes cotizar con opciones diferentes, este, por ejemplo, si, si tú estás en la Ciudad de México y quieres hacer un envío local, muchas veces te conviene más con un proveedor local que con una paquetería nacional. Este, entonces, todas esas flexibilidades te las damos nosotros, ¿sí? A contrario de que si tú tuvieras cuenta con una paquetería o dos paqueterías, pues tienes que entrar en diferentes sistemas y cotizar dos veces y no se importan tus órdenes, tienes que estar tecleando todas las direcciones de lo que vas a mandar. Entonces, pues realmente, pues es consumo de mucho tiempo que puedes invertir en, en alguna cosa más productiva que estar escribiendo direcciones. Claro, aquí, entonces, estamos hablando de una integración de servicios que le facilitan la, la vida a todos tus usuarios, a todos tus clientes, para poder hacer sus envíos de una forma funcional, correcta, optimizada, automatizada, que estén checando y que, bueno, que vaya, que vaya, eh, fluyendo. Marcelo, hace rato dijiste algunos, pues, ¿y estás del otro lado del charco o únicamente en Latinoamérica estamos? No, sí, estamos en Estados Unidos. Ah, sí, en Estados Unidos. En Europa, también en España solamente. Ah, perfectísimo. Y cuál es, ahorita la visión, te envía punto com, ¿cuáles son los, los planes que, que, que vienen? Pues mira, los planes realmente ahorita son fortalecernos en los países que ya tenemos activos operando. Este, ahorita no tenemos planes de, de expansión más allá. Este, primero lo que queremos hacer es consolidarnos y, y, y fortalecernos en donde estamos operando. Este, obviamente tiene mucho que ver con, con, con marketing, con tener buenos convenios, tener buenas alianzas. Este, este, y, obviamente, pues, es un proceso. Este, en ningún negocio, en ningún país se queda de un día para otro. Este, tenemos que ir mejorando en muchos aspectos que todavía tenemos alguna oportunidad. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita estamos, tuvimos que hacer una reestructuración prácticamente de muchas partes de, de nuestro sistema para que fuera compatible con todos los países y no nada más pensado en uno. Este, y yo creo que ya que tengamos ahora sí, este, todo bien organizado, todo bien amarrado, pues ya nos vamos a dedicar a, a vender, a vender, a vender. Y a conseguir, a, a darle solución a, a corporativos o a empresas internacionales que quieran operar en múltiples países, que seamos un one stop para ellos. Perfectísimo, Marcelo. Y entonces, bueno, ahorita que tocaste la parte de la estrategia de marketing, ¿cuál, cómo es su estrategia de marketing? Pues mira, este, nosotros, pues el marketing prácticamente ahorita se divide en dos, ¿verdad? O en tres, este, online, offline, este, y pues otras, otras alternativas. Pero, este, online, pues ahorita lo más fuerte es cuáles son, no sé, Instagram, Facebook, TikTok, Google. Y lo que yo creo que cada negocio es diferente. Hay algunos negocios que, que les conviene más, por ejemplo, estar en Instagram. Todos los negocios que son de, de compra por impulso. Si tú vendes, no sé, este, camisas, zapatos. Pues muchas veces te gusta la camisa y el que la compra, pues en Facebook te puede salir o en Instagram y lo compras. Pero, pues los envíos en nuestro caso, pues no es una compra por impulso, porque nadie es como que dice, ah, quiero un envío, ¿verdad? Entonces, necesita tener la necesidad de hacer envíos. Y en base a eso, pues nosotros somos los que debemos, los que debes de encontrar cuando busques eso. Entonces, nuestra meta es que cuando alguien busque, este, en cualquier lugar, para hacer envíos, que el nombre de envía.com aparezca. Y que, pues, vengas con nosotros. Más que nosotros tratarte de vender, este, nuestra plataforma o así. Porque si te queremos vender y tú no haces envíos, pues no nos vas a comprar. Claro. ¿Verdad? Esa es la idea de la, de la estrategia, ¿no? Realmente que vayan llegando solitos. Marcelo, ¿cuánto facturaste en el 2021? En el 2021 facturamos como 600 millones más. ¿Y cuál ha sido tu crecimiento en relación 2022? Chocándolo con el primer, el primer CAI del 2021. ¿Cuál ha sido tu crecimiento versus 2022? Pues nuestra meta es crecer 100%. Esa es nuestra meta. Este, todavía vamos a, un poquito más de mitad del año. Este, vamos bien en números. Todavía tenemos muchas cosas que impulsar para poder lograrlo. Pero, pero sí, este, realmente todo mundo esperaba que los crecimientos siguieran como en pandemia, ¿verdad? Y las proyecciones de todo el mundo en el área de e-commerce y de logística, pues eran proyecciones muy altas. Este, pero el mercado, pues se ha consolidado y se ha establecido. Y pues la meta es, este, ganarle al mercado, sí, mínimo por el doble, este, que esa es nuestra meta principal. Perfectísimo. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este podcast. Estamos aquí con Marcelo hablando de internalización, ¿no? De cómo ha llegado a diferentes países. Está en 12 países. Envia.com. Aquí en México es una de las importantes, de las empresas más importantes de logística a nivel del e-commerce. Marcelo, algo que quieras agregar, que sientas que nos, este, nos haya hecho falta, este, cuenta, cuenta, tú, tú dinos, ¿no? Esta parte de la idiosincrasia de estar trabajando con tantos países al mismo tiempo. Este, ¿qué te gustaría agregar aquí al ecosistema del comercio electrónico? Y alguna recomendación, por ejemplo, no tanto para los emprendedores, sino para el que ya, o sea, para el que ya emprendió, ¿no? Y quiere internacionalizarse, o sea, ¿cuál sería la base que deben de tener para internacionalizarse? Pues mira, cada negocio es diferente, este, entonces no hay una, no hay una estrategia correcta para todos, pero, este, lo que yo he aprendido y que quisiera compartir con todos es que la internalización es más complicado de lo que parece. Este, este, y realmente te enfrentas a muchas cosas que no tienes previstas, pero si lo logras, este, te da muchos frutos y beneficios, este, que puedes, eh, ser limitado en un país. También les, yo les quiero recomendar que elijan muy bien a dónde están planeando la siguiente apertura, la expansión, este, cuál es el tamaño del mercado que tienen en ese país, este, Este, porque al final del día del tiempo es lo que más vale en la vida, entonces si, si ustedes se enfocan, eh, cualquier persona se enfoca en un país con potencial chico, este, el mismo tiempo enfocado en un país con potencial grande, este, pues puede ser mucho más redituable que, que estar batallando en países chicos. Este, 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 es lo que yo, lo que yo he aprendido y también es que, eh, muchas veces la gente habla de ser cola de león o cabeza de, de ratón. Este, este, obviamente, este, pues ninguna de las dos está mal. Lo único, pues, que todo el mundo siempre quiere hacer la cabeza de león, ¿verdad? Que esa es la meta de que cuando abres una cosa, pues debe ser tu meta. Entonces, si tú quieres ser la cabeza de león, pues más vale que seas de, de un lugar bien escogido a, a, a lugares chicos. Este, este, por otro lado, es, pues, ¿qué más puedo recomendar? Pues cuando vayan a arrancar, eh, traten de hacerlo lo, lo más bien pensado y, y buscar alianzas. Estratégicas dentro del país para que realmente vean el, el movimiento y el fruto en mediano o corto plazo. Perfectísimo, Marcelo. Y fíjate que hace rato tú comentaste cuando andaba, hablamos como de la visión de envía.com, eh, pues yo creo que es muy acertado lo que dijiste, ¿no? De consolidar los países donde estás, ¿no? También yo creo que sería muy importante, ¿no? No alocarse, ¿no? Como tú estabas ahorita aconsejando a los que ya tienen su propio negocio y están viendo como para otro país. Tal vez consolidarse en donde están trabajando, afianzarse, buscar, como tú dices, nuevas estrategias y seleccionar bien en dónde quieren ser, ¿no? Porque esto de la, de, de la diferencia cultural, pues no es, no es este, no es tan fácil. Pues muchísimas gracias por haber acompañados en este podcast. Hoy es jueves de podcast. Y por favor, eh, acuérdense que también estamos en YouTube. Comenten, comenten, la verdad es que, eh, pues bueno, Marcelo lo dice, no es, no es fácil, pero cuando se logra, pues bueno, ya se tiene sus frutos. Ustedes, ¿qué piensan? ¿No qué harían? O sea, ¿qué, qué, qué, qué piensan de lo que hizo Marcelo en esta estrategia de conseguir como una, este, una integración total de esta parte de la logística? Opa, opinen, cuéntenos. La verdad es que nosotros vamos a recibir sus opiniones de todo corazón. También, también, este, eh, Marcelo. Y desde luego vamos a aprender. Eh, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves de podcast. Yo soy Martín Chávez, Country Manager de Marketing for E-Commerce de la edición de México. Y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Dale a like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.